Soy la doctora María Ángeles Burguete, médico especialista en nutrición de E-Line. Combatir el sobrepeso o la obesidad es posible si llevamos una alimentación equilibrada y variada y adoptamos además unos hábitos de vida saludables. Mi principal objetivo con los pacientes que acuden a nuestra unidad de nutrición es lograr una reeducación de sus hábitos alimenticios basada en las siguientes claves. Lo ideal es realizar cinco comidas al día aunque no es obligatorio. Deberíamos respetar el desayuno, la comida y la cena que son las comidas principales. Si incorporamos en el almuerzo y la merienda una fruta o unos frutos secos, un yogur o una infusión lograríamos llegar con menos apetito y por tanto menos ansiedad a la hora de la comida o la cena. Debemos incluir en nuestra dieta al menos cinco raciones diarias entre fruta y verdura. Su consumo previene la aparición de enfermedades como cardiopatías, cáncer, diabetes, colesterol, etc. Contienen vitaminas, fibra y minerales esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Además, favorecen el equilibrio intestinal y la correcta hidratación. Es bueno tomarnos nuestro tiempo y comer con cierta tranquilidad, disfrutando de la comida, de sus sabores y colores, masticando despacio... Todo ello si es posible en un ambiente y con una compañía agradable. Pero si nuestras obligaciones lo impiden, al menos habernos esforzado en elegir y tener a nuestro alcance el menú adecuado. No es cierto que existan malos o buenos alimentos, pero sí existen malos y buenos hábitos alimentarios. En realidad, podemos comer todo tipo de alimentos, pero de forma controlada y siguiendo unas pautas nutricionales correctas. Son muy importantes la frecuencia y el momento de su ingesta. Hoy, muchos pacientes padecen intolerancias y solo en esos casos deberemos restringir algunos alimentos y guiarles para que a pesar de ello estén bien alimentados. Es recomendable beber al día al menos litro y medio de agua y aumentar esa cantidad si se va a realizar actividad física. Por último, hacer ejercicio de forma regular. No es necesario ir al gimnasio, tan solo con caminar alrededor de 40 minutos cada día es suficiente. Recuerda, el ejercicio regular junto con una dieta equilibrada será suficiente para lograr reducir peso y llevar un estilo de vida saludable.